Ave María Purísima, sin pecado concebida, hoy rezamos por los que se dejaron dominar por la avaricia. ¿Qué es la avaricia? ¿Y por qué alguien sufriría en purgatorio por este vicio? San Pablo dice que la raíz de todo pecado es el deseo por el dinero, es la avaricia. San Juan Pablo II describió esto como el deseo de poseer más que ser. Y si pensamos en Dios, Dios es un Dios que se da de sí mismo. No es un Dios que acumula riquezas para sí mismo. Hay una definición dogmática del Padre en un concilio antiguo de la Iglesia que dice, el Padre es su don de sí mismo. Su existencia es su acto de amor que da de sí mismo hacia afuera a su Hijo y unge a su Hijo con su Espíritu Santo. Quiere decir que Dios es radicalmente un don de sí. Y por esto se resume la vida de Jesús en decir que es una vida por los demás. Y la avaricia no es una vida por los demás, es una vida por mí. Es una vida para que yo pueda poseer, para que yo pueda acumular. Por eso es tan opuesto no solo lo que Dios hace, para lo que es Dios. Porque Dios no acumula para sí mismo, Él da de sí mismo para los demás. Y ahora en purgatorio los que se dejaron dominar por la avaricia y se dan cuenta de que todo lo que han acumulado en esta vida ha desaparecido, que no han podido traer nada consigo al purgatorio, que solo lo que podemos llevar con nosotros a la vida futura es el amor. Y justo la avaricia compite con el amor, porque el amor es lo que eso se da, no se acumula. Entonces venimos a la ayuda de esas almas que se dejaron dominar por la avaricia, dando de nosotros mismos, ya haciendo un poco de esa reparación por este pecado, en dar, en sacrificarnos, en ofrecer el Padre nuestro, diez Ave Marías y la gloria por ellos, para que pronto disfruten de las riquezas verdaderas, de la gloria y paz de Dios en el cielo. Y por la intercesión de María, la estrella del mar, que Dios les bendiga y guarde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.